¡Emilio! ¡Mande a mamá! Métale la leche Deja de estar buscando, ya vente a comer ¿Dónde está tu papá? ¿Qué voy a saber? Yo no lo cuido A ver Emilio, déjame estar contestando Y ve a buscar a tu papá porque yo no voy a andar aquí Sirviendo todo el santo día, dile que ya está la comida ¡Ve y búscalo! ¡No me contestes! Está en el baño ¿Quién? Papá, ¿por qué me mandaste? Ah, sí, perdón ¿Ya le dijiste que venía a comer? Sí, pero estaba en llamada Es que no lo quería molestar ¿Con quién estaba hablando? Con mi abuelita, que le iba a entregar un teléfono o algo así ¿Pero por qué le va a regalar a tu abuela un teléfono? Yo qué voy a saber Escuchaste bien, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ahora yo ocupo un teléfono A mí me lo tiene que comprar, no hay ¿Y lo tenías que tirar? ¡Gracias!